hoy voy a darle a mi esposo 800 dólares de regalo por el día del padre pero no sabemos si él se los va a quedar porque le voy a hacer unos challenges junto con mis hijos para ver si ellos pasan todos estos retos si mis hijos no participan o no cumplen los challenges voy a irle quitando del dinero que le di a mi esposo y podría perder todo el dinero así que vamos a ver si él se va a quedar con el dinero o no luca mateo sofia greco nagi they are hair style family let's go it's father's day vamos luca levántate mateo vamos hola buenos días levántate buenos días levántate sofia wake up it's father's day wake up si no se paran rápido el reto va a ser más difícil para ustedes matthew 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 debes separarte ahora mismo nos dieron una carta cartas para papá que detalle tan bonito te amo te amo gracias por llevarme a turbo me 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 ¡Feliz día! ¡Gracias para todo! ¡Tú sabes todo! Estabas aquí en el primer día que yo nací, sí. ¿Qué hiciste? ¿Un dibujo? ¡Te amo mucho! Gracias por ser, por mis sueños de YouTubers. ¡Eh! Le estaba dando las gracias por el canal. Gracias, Doug, por el canal. ¡Te amo! Bueno, ahora es tiempo de yo darle el regalo a mi esposito. ¿Qué hago con esto? ¡Listo! Es para que vayas al mall y te cumples tu regalo. Pero antes de que darte dinero, ustedes cuatro tienen que cumplir unos retos. ¡Eso es horrible! Por cada reto que ustedes no cumplan, yo les voy a quitar dinero a su papá. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Tiene los $800. Si usted no cumplió un reto, le quito $50. Si usted no cumplió otro reto, le quito otros $50. Si ustedes deciden salirse del juego... Si se salen del juego, les quito $200. Él tiene $800. Y todo depende de ustedes si él se lleva el dinero o no. O sea que papá se puede ir sin regalo hoy si ustedes no ayudan a cumplir los retos. ¿Qué les parece? ¿Entendieron? Ellos tienen que cumplir todos los retos. Si no lo hacen, eso va a ser sin dinero. No, no, no. No, no, no. ¿Es mi dinero? No, no, no. No, no. Vamos a ver con cuánto se queda papá. El primer challenge que van a hacer en este momento es desayunar con papá. El desayuno que a él más le gusta. No, no, no. Ustedes tienen... Siempre los papás comen lo que los niños quieren. Ya está hecho el desayuno. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Esto es el número uno de desayuno! ¿Qué desayuno le gusta a tu papá, Sofía? Huevos pericos con arroz. Creo que el desayuno va a ser... Unos grandes pancacos con huevos, y luego bacon, y luego huevo, y luego sirup, y luego huevo de arroz. ¿Todo eso? Parijoles con arroz. Sopa de huevo. ¡Wooow! Sí, parece disgustante, pero es realmente muy bueno. Sofía. Me encanta. Él quería hacer desayuno. ¿Es supa de todas las opciones que podrías tener? Mi amor, ¿cuál es la sopa que más te gusta? El ajiaco. ¡No, para el desayuno! El chalachangua. Ah. La changua es un plato típico de Colombia. Exactamente en Bogotá. Es hecho con leche, huevo y cebolla, y cebollizela. ¿Te gusta? ¡Eso! ¡Delicioso, delicioso! For breakfast. Vamos, Sofía. Me quitan dinero, brother. Ellos no comen, le voy quitando de a 50 dólares. que es un minuto 3. Hay Maslo, querido. ¡No bien, michaalo! Es delicioso. Sí, de bien, rita porque es delicioso. Es delicioso. No, pero cuando estoy terminado. Sigue. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Termine mi changua! ¡Ey! ¡Challenge completa! ¡Changua! ¡Changua con huevo! ¡Changua! ¡Todo el mundo que sabe en Colombia sabe que es changua! ¡Llecha con huevo! ¡Delicioso! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te dejamos fuera! ¡No comiste changua! ¡Vamos! Ok mi amor ahora te tengo otro challenge Va a ser por 100 dólares Si no lo cumples te quito 100 dólares de tu dinero Vas a tener que cargar a los niños y llevarlos hasta el parque como si fueran pequeños ¿Como si qué? ¡Como si fueran niños! ¡O bebés! ¡Bebés! ¿Te toca cargarlos a todos? Sí, tienes que cargarlos uno por uno y llevarlos hasta... ¡El bebé! ¡La buena insegurita nunca! ¡Vamos Mateo! ¡Ahora Luca! ¡Un minuto! ¡Ah no! ¡Este sí es rápido! ¡Con una sola mano! Ya vas a acabar mi amor ¡Vamos! ¡Vamos mi amor! ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! ¡Vamos! cuadrame Muchas gracias ¿Y ahora? ¡Ahora! ¡Otro desayuno! ¡Segundo desayuno! Tienen un minuto para que se lo acaben O si no, su papá pierde 100 dólares Acabaron de comer su papá Por favor, un minuto ¿Por qué me quitan el dinero hoy? El tiempo comienza ahora 5, 4, 3, 2, 1 Completado el tiempo Va a tener que devolverme 100 dólares Pasó un minuto y no lo completaron Dime 100 dólares De vuelta No, dame 100 dólares Gracias Este otro challenge Van a tener que aguantar Los ronquidos de papá 10 minutos dentro del carro A todo volumen No, no, no No, no, no No, no No Gastón Oh, mi Dios 2.000 años más tarde Bueno, yo me voy a salir y lo voy a dejar ahí El primer desafío que les voy a hacer ahora es van a tener que probar estos jelly beans que tienen sabores muy raros Cada uno va a tener que comer de a un jelly bean, se lo deben de comer ¿Egg soup? ¿Eating that breakfast in one minute? ¿Now this? No, you have to close your eyes Ok I'm not closing my eyes Vamos, Luca, espera, primero Luca Oh my god, Luca vomitó Oh my god Una bolsa No, Luca Ven, yo tengo agua acá A ver ¿Listo? Muéstrame, ¿te lo comiste? No, yo tengo agua acá No, yo tengo agua acá Vamos, Sofía Vamos, Sofía Oh my god, Sofía No, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta No, va a escupirlo Aguanta, aguanta, aguanta No, 50 dólares menos, papá ¿Listo? Dale Vamos 1, 2, 3 ¡Ey! ¡No! Es trampa, se abre la boca No, 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 no Es lo tuvo aquí, miren No, eso es trampa Ahí pueden ver en la cámara Sí se lo metió Ay, yo no quiero mirar En la boca lo tiene Papá, deme 250 dólares Ya va perdiendo 350 dólares O sea que le quedan 450 dólares de los 800 que le voy a dar Eso, a ver Papá No, regalos tan chinos Ok, para este otro challenge Tengo aquí unas bombitas de gas que huelen muy feo Tocen lo que va a pasar Así que los voy a dejar aquí No, 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 no No, voy a morir ¿Por qué se tapa los oídos más reducidas? Es como... No, no, no voy a gastar el dinero Este día de los padres es una... ¡No más, padre, sí! ¿Quién se quiere bajar del carro? ¿Alguno a cuánto? Bueno, ahora papá va a tener que darme 200 dólares Él se va a quedar ya solo con 250 dólares Papá, de los 800 se quedan 250 dólares En este reto Sofía, Mateo y Luja van a tener que probar insectos ¡No! Si ellos no prueban los insectos que les voy a dar Van a tener que darme 50 dólares por cada uno Y papá se quedaría solo con 100 dólares ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¿Van a probar algo que nunca han probado? ¡Chururun! ¿Dónde encuentras todas estas cosas? Como... Esto es desgraciado ¿Qué? ¿Aquí vas a obtener? No, toma, toma ¿No? ¿No quieres el dinero? No, no quiero nada ¡No! ¡Qué afuera! ¿No quieren? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién va a ir primero? ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Está todo! ¡Todo el belleza! ¡JESUS! ¿Qué cogió él? ¡Esto es el más bueno! ¿Era en realidad? ¡Sí! ¿Ok, voy a ir? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me odio pocas! ¡No me odio pocas! Tres, dos, uno. Métetelo. De una. De una. De una. Si lo pruebas peor. ¿Qué cogiste? Oh no. Y si no lo sabes, el estímulo es barrio. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué cogiste? ¿A cuál se parece? ¿Qué? La chicharrón. ¿La chicharrón? ¿Really? A la orden de la orden tenemos gusanos, cucarachas, formigas. ¡Lo metió! ¡Delicioso! ¿Luca, a qué saben? ¿A qué saben? No, ahora faltas tú, mi amor. ¡Muy bien! Pasaron el reto. ¿Vamos a vomitar? ¿Vamos a vomitar? ¡Visto! Ya, se lo paso. No, 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 tú. Se lo paso. Ahora tú. Sí, no, mi amor. No te he visto. ¿Cómo que no? Me comiste mi cucarachas. ¡No! Dale, dale, dale. Vamos. Ahora es hora de probarlo. Esa es tremenda cucaracha. ¿Y tú por qué no estás haciendo ninguna de esas cosas? ¡Ay, no digas nada! Yo no lo quiero hacer. No, lo tienes en la mano. No, lo tiró. Lo tiró, no. Abre la boca. No, 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 no. Ahora te tienes que comer la cucaracha del piso. ¡Ay, una abeja! ¿Una abeja? No, Dios mío. A ver... ¡Tío! ¡Mmm! ¡Pero mal! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ay, me gustó papá! ¡Ah! ¿Qué? No. ¡No! Papá se quedó con 250 dólares. La más difícil es el P.E.A.G.F.A.C.E. ¡Ey! ¡Mいや, cómo hace uno! Mami, en serio. ¿Qué? Prueba. No. ¿Uno? No. ¿Uno? ¿Qué dicen? ¿Frebo uno? ¡Sí! Tenme aquí, tenme aquí. Ahora cuando vas a ver una cucaracha, ya sabes cómo saben. ¿Qué es esto? ¡Mami, dale! ¡You take forever! Ok, yo cierro mis ojos y tú me lo dan. ¡Mateo! ¡Luca! ¡Go! ¡Mateo! ¡Sofia! ¡Greco! ¡Nagi! ¡They are Hairstyle Family!